Ahorita me tiré yo, estaba jugando en solo y me maté a todo el mundo, claro, me quedé solo en la ciudad esa cállate que hay gente puñeta Jajaja, estoy acabando con un equipo completo yo solo Jajaja, mate a otro cabrón Jajaja Jajaja Jajaja, vete pa' el fucking carajo, mira este pendejo Creo que no lo estoy viendo salir Otro más abajo, falta uno, ¿dónde está? Falta un cabrón nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!